En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto que de amor muriera. Señor Jesús, en este nuevo día, en el que Tú me has dado la oportunidad de vivir, me has dado la oportunidad, Jesús de Nazaret, de hacer esta humilde oración. Te doy gracias, porque grande eres Tú, y haces maravillas en la vida de Tus hijos. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones que has derramado en mí, en mi familia y en la Iglesia entera. Gracias, Señor Jesús, porque te apiadas de cada uno de estos hijos Tuyos, y nos permites venir a Tu encuentro, escuchar Tu Palabra. Señor Jesús, nos permites, Señor Jesús, un momento especial, un momento a solas contigo. Señor, permite que el Espíritu Santo inunde nuestros corazones, inflame nuestras almas y encienda en cada uno de nuestros corazones el fuego de Su amor. Señor Jesús, necesitamos de Ti, necesitamos de Tu presencia en nuestras vidas, necesitamos de Tu Santo Espíritu, para que podamos iluminar nuestros pensamientos, para que podamos, Señor Jesús, hacer siempre Tu voluntad. Envía Tu Santo Espíritu, sobre la Iglesia entera, para que renovemos, Señor Jesús, los dones y carismas del Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, envía Tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en Tus dones es prendido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías Tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte Tus siete dones según la fe de Tus siervos, por Tu bondad y Tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos Tu gozo eterno. Amén. Santo Espíritu de Dios, ven a nuestros corazones. Santo Espíritu de Dios, infunde Tu aliento en nuestras vidas. Santo Espíritu de Dios, acompáñanos siempre y en todo lugar. Señor, santifica nuestras vidas, santifica nuestras familias, santifica la iglesia entera. Señor Jesús, ante Tu santísima presencia me postro y dispongo mi mente, mi corazón y todo mi ser para escuchar Tu voz. Habla, Señor, que Tu siervo escuche. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, mi buen Jesús, cuán grande eres tú, mi Señor. Ante tu santísima presencia, Jesús de Nazaret, me postro tú jesús que habitas cada corazón que estás presente en medio de tu pueblo escuchas nuestra oración escuchas nuestras plegarias te pedimos con todas las fuerzas de nuestro corazón que nunca nos abandones que jamás nos sueltes de tu mano sin ti jesús de nazaret mi vida no tiene sentido sin ti jesús de nazaret no soy nada pero contigo lo soy todo lo puedo todo señor ayúdame a descubrir en lo más pequeño tu santísima voluntad ayúdame a descubrir jesús de nazaret en lo sencillo que tú estás ahí o mi buen jesús gracias por tanta bondad gracias por tanto amor gracias por tu paz señor no permitas que mis pasos se desvíen de tu camino sino que más bien tú me orientes padre de amor y de bondad por el camino del bien aleja de mí todo aquello que me desvíe de tus sendas señor jesús aleja de mí todo aquel obstáculo padre de amor y de bondad que me impida seguir tus pasos que me impida crecer en fe en oración todo aquello que me impida fortalecer mi vida espiritual aleja señor jesús las flechas del enemigo sé tú o mi buen jesús mi escudo y mi armadura que todo aquello que todo aquello que venga del enemigo señor jesús tú lo detengas tú lo destruyas o mi buen jesús ante ti señor doblo mi rodilla bajo mi cabeza y me reconozco necesitado de ti señor en muchas ocasiones de mi vida tú bien lo sabes que me he alejado de tu presencia me he soltado de tu mano señor jesús he ido a lugares donde no he debido ir he compartido con personas que no he debido compartir o mi buen jesús he pensado cosas que no he debido pensar oh señor jesús a ti clamo mi buen jesús para que habite siempre en mi vida en mis pensamientos sé tú señor jesús el dueño de mis pensamientos sé tú padre de amor y de bondad el dueño de mi vida el dueño de mi familia señor jesús te necesito siempre padre de amor y de bondad en este momento tan especial en el que tú me permites venir a tu encuentro en el que me permites escuchar tu voz señor infunde en mí el deseo ardiente el deseo constante de hacer oración de escuchar tu palabra el deseo señor jesús de asistir a la santísima eucaristía y recibir tu cuerpo y tu sangre dignamente señor ayuda a mi padre de amor y de bondad porque solo no puedo solo soy como una campana que resuena y resuena pero lo hace sin ningún objetivo señor sin ti padre de amor y de bondad soy como aquella ovejita que se ha desviado del rebaño y no encuentra el camino señor acompáñame guía mis pasos o mi buen jesús invade mi corazón invade todo mi ser llena mi señor jesús de ti llena me jesús de nazaret de tu santo espíritu que mi corazón se alegre y se llene de gozo por tu presencia o mi buen jesús gracias por escuchar mi súplica gracias por escuchar mi oración tú que todo lo llenas que todo lo puedes señor jesús abres puertas de bendición para mí para los que amo para la iglesia que tanto te necesitamos señor tú señor jesús vas delante de nosotros limpiando nuestros caminos vas allanando nuestras sendas señor jesús que son tus sendas tú nos guías padre de amor y bondad hacia fuentes tranquilas hacia fuentes de agua limpia y cristalinas señor estamos sedientos de ti mi corazón tiene hambre de ti jesús de nazaret y por eso no me canso de decirte señor habita siempre en mi vida en mi corazón en mi familia bendice a cada uno de los seres que amo bendice a las personas señor jesús con las que comparto siempre permite que donde quiera que vaya lleve tu palabra que dé testimonio de ti señor jesús de ti dios vivo dios bueno dios grande y misericordioso o mi buen jesús cuán alegre y bendecido soy mi corazón se llena de un gran gozo y es el gozo que viene de ti un gozo que perdura un gozo verdadero un gozo señor jesús que no lo puedo explicar porque es el gozo del espíritu santo es el gozo de dios es el gozo de mi padre celestial y no permitiré señor jesús que este gozo se aleje de mi vida ayúdame jesús de nazaret a ser fuerte contra las acechanzas del enemigo ayúdame jesús de nazaret a ser fuerte ante la tentación porque el mal no deja de obrar el mal jesús siempre va a estar presente tratando de robar mi paz mi alma tratando de llenarme de desesperación de temores de tristeza y eso no viene de ti señor fortalece mi vida espiritual fortalece mi fe ayúdame a encontrar el camino que cuando me desvíe señor jesús tú estés ahí me tomes de tu mano y me orientes me muestres el camino correcto a seguir gracias señor jesús porque siempre has estado a mi lado soy yo que me he alejado de ti gracias señor padre de amor y de bondad por tantas bendiciones por todo el amor que me has dado por tu mirada fija siempre en mí señor jesús aquí estoy para hacer tu santísima voluntad y aunque soy débil frágil también jesús soy fuerte en tu nombre jesús de nazaret soy fuerte en tu nombre jesús de nazaret soy vencedor y me levanto con la frente en alto jesús de nazaret para continuar mi camino para continuar edificando tu reino aquí en la tierra grande eres tú mi jesús o mi padre celestial o mi padre bueno mira que hay muchas personas señor necesitadas de una oración necesitadas de una palabra de aliento envía o mi buen jesús a aquellos corazones tu palabra envía tu aliento jesús de nazaret aquellos corazones que se encuentran pasando un mal momento que se encuentran señor jesús atravesando una gran dificultad un gran problema una terrible noche esa noche oscura señor jesús en la que no encuentran el camino ilumina o mi buen dios la mente y los corazones de aquellos hombres y mujeres que necesitan de ti pero que no te buscan que se han cansado señor jesús de seguir tu camino y se han desviado y por eso están pasando por momentos muy difícil señor jesús apiádate de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que sufren la persecución que sufren el hambre que sufren la desesperación que sufren el desempleo que sufren la ruptura de sus familias señor colocamos en oración estas intenciones para que tú oh padre de amor y de bondad las escuches para que tú oh mi buen jesús obres en aquellas personas que tanto lo necesitan y nosotros siervos tuyos señor jesús postrados ante tu santísima presencia y unidos en oración como un pueblo que camina a tu lado te damos gracias porque tú señor escucha siempre nuestras plegarias porque tú señor jesús reconfortas nuestras fuerzas y nos ayudas a seguir adelante alegres bendecidos en tu nombre señor jesús continuamos nuestro camino en tu nombre señor jesús extendemos nuestras redes y confiados en tu amor y tu misericordia obtendremos una pesca milagrosa gracias señor jesús por tu amor tu compañía tu bondad y tu misericordia para con cada uno de estos tus hijos señor nos vamos alegres y bendecidos porque tú has fortalecido nuestros corazones has fortalecido nuestra fe da sentido a nuestro existir bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado mi jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo quien te amara tanto que de amor muriera señor jesús regalanos tu santísima bendición en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hasta pronto señor jesús curettan 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 curettan